Y en sus manos está volver a ganar el título que consiguieron en 2010, fueron plata en el 2011, quintos en 2013, año y medio retirados sin competir por un problema de lesiones. Un problema de ligamentos en la rodilla y ya depende de Kabagut y Smirnoff el que el oro sea para ellos o que vaya para Stolbova-Klimov. Desde luego por puntuación lo tienen relativamente fácil si no fallan. ¡Triple toe, triple toe en secuencia! ¡Doble axel! Atención que viene el cuádruple Shalkov lanzado. Mucho riesgo. A lo mejor no lo hacen, ¿eh? Ahí está. Sí lo hacen, sí. Atención que viene el cuádruple Shalkov lanzado. ¡Ya! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Vaya drama! ¡Geniales! No sé si eso es así o se ha caído. ¡Vaya drama! 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 ¡Vaya drama!